¿Qué tal gente? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En esta ocasión voy a hacer un vídeo cortito de cómo solucionar el pequeño error que nos aparece cuando queremos escanear los drivers con nuestro programa Driver Easy. El error que nos aparece es el siguiente, ha habido un error durante el examen, detalle de la excepción, se ha terminado la conexión o se puede establecer una regulación de confianza para el canal seguro SSL TLS. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a dirigir, si tienen Windows 7, se van a dirigir a los links que yo les dejé en la descripción, tanto de 32 o de 64 bits. Eso lo van a verificar en Equipo, clic derecho, Propiedades. Y acá lo verifican, tipo de sistema, operativo de 64 gigas. Una vez verificado eso, nos vamos a ir a nuestra carpeta de descargas. Bueno, en su caso se van a ir al link que yo les dejé en la descripción y van a elegir el de, por ejemplo, bueno, en este caso 64 bits. El de X86 significa de 32 bits. Así que bueno, vamos a instalar esta actualización que es para Windows 7 y volvemos. Bueno, una vez instalado, vamos a proceder a reiniciar el sistema. Bueno, una vez instalado, vamos a proceder a reiniciar el sistema. Bueno, hay un pequeño dato que casi se me olvida aclarar. Bueno, el tema de la actualización, esto es si tenés Windows 7, yo te dejé el link directo para que lo descargues con su ascortador. Y bueno, si tenés Windows 8 o Windows 10, te lo voy a explicar más o menos. Nosotros lo que necesitamos para que no nos tire el error ese programa es la actualización. Entonces, en el link que yo les voy a dejar en la descripción, abajo de donde dice Windows 7, van a estar estas actualizaciones. Entonces, ustedes, las que tienen que instalar son las siguientes. Si tienen Windows Server, que es el anterior a XP, que nadie lo tiene, pero bueno, nunca está de más explicarlo, descargan esta actualización. Depende del sistema que tengan. Si es de 64 o... Bueno, no existe esto. Después, Windows 7 es el que bajamos nosotros. Este es de 32 y este es de 64. Windows 8. Windows Server, acá también tenemos. Pero bueno, Windows Server ya no se usa, así que no me voy a molestar en explicarlo. Windows 8 de 32 y de 64. Esto es, todos los modelos soportados por X64 para Windows Server. Y si no, tenemos Windows 8.1 y también aplica para Windows 10, porque va dentro de la misma actualización. De 64 o de 32. Es decir, si tienes Windows 8, dependiendo del sistema, de 32 y 64, bajan estas dos, una de estas dos actualizaciones. Y si tienen Windows 8.1 o Windows 10, no sé, 11, podrían probar, pero bueno, no creo. O sea, digo, sí creo, porque Windows 10, Windows 11, casi todo lo mismo. Ya son compatibles. Descargan o 64 o 32. Estas dos actualizaciones. Entonces le tienen que dar, por ejemplo, van acá, le dan a descargar. Lo pueden descargar en inglés o lo pueden descargar en español, como no se lo voy a mostrar. Vamos a esperar a que cargue. Entonces, bueno, le va a aparecer así la página, bajan para abajo. Y acá, bueno, tenemos English, podemos cambiar a español. Y le damos a descargar y ya automáticamente empieza a descargar y instalamos la actualización como lo mostré en el video. Vemos. Y bueno, y ahí empezó a descargar. Bueno, y una vez que inició, ya podemos ejecutar el programa y verificar que esté todo funcionando. Y vamos a verificarlo. Y ya tenemos acceso a la descarga de nuestros drivers para nuestra máquina recién formateada. Así que, bueno, dale me gusta si te sirvió. Me ayudas muchísimo. Suscribite. Comentame también si te sirvió. Así los demás usuarios lo ven y hacen el video con tranquilidad. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.